Sintonizan 10 Minutos, programa producido por el Sistema Escolar del Condado de Montgomery. Bienvenidos. Muy buenas, les habla Gilberto Cabrera para presentarles 10 Minutos, un programa que ofrece noticias y valiosa información sobre el Sistema Escolar del Condado de Montgomery. Hoy nos acompaña Diego Uriburu, director de ejecutivo de la compañía o de la ONG Identity Incorporated. Diego, es un placer que estés con nosotros. ¿Cómo estás? El placer es mío. Estoy muy bien, gracias. Ok. Cuéntame, estamos hablando de la organización Identity. Explícame un poquitito qué es esta organización que tú co-diriges. Identity es una organización sin fines de lucro que trabaja en el Condado de Montgomery, ofreciendo servicios de desarrollo de jóvenes y las familias para las familias latinas. Vemos más o menos 1,500 jóvenes y sus familias por año. Estamos en Gatarsburg, en Tacoma Park, en Silver Spring, en esas áreas, y en 14 escuelas. Si hablamos de familias, es obvio que la participación de los padres debe ser un elemento primordial de todo este ensamblaje, ¿o no? Sin la ayuda de los padres no hay nada que nosotros podamos hacer. Es importantísima la participación de los padres en la crianza de sus hijos. Es importantísima la participación de los padres en las escuelas y el rol que pueden llegar a cumplir. Sin ellos es muy difícil hacer un buen trabajo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos, dirías tú, que enfrenta Identity como organización sin ánimo de lucro en tratar de ayudar a estas familias, a estos jóvenes? Bueno, las dificultades son muchas. Las barreras son muchas. Lo bueno es que contamos con unos jóvenes extraordinarios que tienen un montón de potencial y a veces ellos no ven ese potencial. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es hacerles ver que ellos realmente valen. Y hacerles ver a la sociedad también que ellos valen. Y a los padres que necesitamos su ayuda en hacer que los chicos salgan adelante. Esas son las barreras más importantes, además de los fondos y eso. Por supuesto. Ahora, supongo yo que muchos de los retos que enfrentan ustedes y de las poblaciones a las que tratan de ayudar son poblaciones de alto riesgo, jóvenes que están al borde de problemas graves o que ya están en problemas muy serios y ustedes tratan de rescatarlos. Sí. Nosotros trabajamos con toda la población. Y hay algunos jóvenes que les va muy bien, que necesitan un empujoncito, necesitan un poquito de ayuda en algunas áreas. Y hay otros jóvenes que no les va tan bien, que les va bastante mal. Y cuando uno ve el tema de las pandillas, de los embarazos, de que dejan las escuelas, esos son síntomas, ¿no? Pero hay que ver por qué está ocurriendo todo eso. Y lo que vemos es una población de jóvenes que sufre mucho, que a veces está muy sola, aislada, que no se siente conectada con las escuelas, que siente a veces que no tiene una buena relación con las familias o que no tiene familias y que no tiene nadie en la sociedad que lo vaya apoyando. No hay mentores o gente que lo ayude. Entonces están muy solos. Y esos jóvenes a veces toman decisiones incorrectas que los llevan a lugares de bastante riesgo, ya sea las pandillas u otras actividades. Pero sí, trabajamos con los dos, con los que le va muy bien y los que le va muy mal. Los retos que enfrentan ustedes, ¿hasta qué punto tienen que ver con género? ¿Son los muchachos, los varones? ¿Están en más peligro de situaciones de riesgo que las mujeres o que las chicas o no? No. Los varones tal vez eligen un camino diferente de los que están en peligro. Por ejemplo, a lo mejor se meten en la pandilla, pero muchas de las chicas después se quedan embarazadas. O los dos, los varones y las mujeres, dejan la escuela. Lo que, el meollo del asunto, el corazón del asunto, es que muchos de estos jóvenes no creen que pueden tener un buen futuro. Por las cosas que les han pasado en el pasado, les han ocurrido, y por a veces, por no poder ver un futuro positivo para ellos. Y nuestro rol es ayudarlos primero a que lo vean, a sanar esas heridas. Uno de los programas que tenemos son, ofrecemos servicios de salud mental. Y después, ayudarlos a encaminarse para que ellos puedan lograr esas metas que ellos quieren obtener. Detrás de cámara, me decías una cosa muy interesante que me llamó mucho la atención, es el hecho de que cuando ustedes buscan ayudar a estos jóvenes, a estas chicas también, ustedes no se enfocan mucho en lo negativo, sino en los aspectos positivos de cada individuo, de cada persona, y tratan de realzar eso. Por supuesto. Le cuento un cuento rápido. Había un chico que estaba en una pandilla, muy alto en una pandilla, y lo estaban por echar de la escuela. Y el chico tenía unas condiciones de líder fabulosas. Entonces, nosotros vimos esas condiciones, y en vez de decirle todo lo que estaba haciendo mal, que se portaba mal, que esto, que lo otro, le dijimos, mira las cualidades que tú tienes, y a partir de esas cualidades de liderazgo, que estaban siendo utilizadas de manera negativa, ¿por qué no las empezaba a usar de manera positiva? Y así fue como que él empezó a florecer. Y lo mismo pasa con las chicas. Es muy difícil ayudar a los jóvenes si uno se concentra en lo malo. Uno se concentra en lo bueno, empieza a construir a partir de ahí, y después lo malo empieza a cambiar. Interesante. ¿Cómo pueden, las personas que no estén familiarizadas con la Identity, que tengan el interés de contactarse con ustedes, tienen un muchacho que está en problemas, una chica que está, como dijiste hace un rato, sufriendo en silencio, quizás, ¿cómo pueden lograr comunicarse con ustedes? Nos pueden llamar al 301-963-5900. Mi extensión es la extensión 11. Si no, pueden ir a través del website, que es identity-youth.org. Lo que quiero enfatizar es que no es que solamente trabajamos con los chicos que tienen problemas. Hay muchos chicos que los tienen, como dijiste, sufren en silencio. Con ellos también hay que ayudarlos. Porque no queremos que ellos se caigan tampoco. Y queremos ayudar, tenemos programas de padres también. Queremos ayudar a los padres, a ser mejores padres, a que se involucren más en las escuelas, porque eso es una parte muy importante también de lo que hacemos. Diego, otra de las cosas que me comentabas, hacen ustedes, es establecer relaciones con estos jóvenes. ¿Cómo llevan a cabo ustedes esa labor? Mostrarles que realmente nos importan, que realmente estamos interesados en su bienestar, que los queremos, que los queremos y que no los vamos a abandonar. Una vez que los jóvenes saben eso, entonces se abren y es muy fácil trabajar con ellos. Pero para eso necesitamos tener staff, staff empleados fantásticos que realmente quieren lo mejor para los jóvenes. Y ese es el secreto. En realidad no hay otro secreto. Y lo mismo pasa con los padres. Muchos de los padres están asustados. Ellos lidian con sistemas que no entienden a veces las escuelas que son complejas y se sienten intimidados. Y nosotros les decimos que está bien. Está bien que ellos no sepan. Nosotros les vamos a ayudar a que entiendan. Y a conectarlos con gente dentro de las escuelas que los ayuden a entender cómo funciona para que ellos puedan ayudar mejor a sus hijos. Ahora, corrígeme si estoy equivocado. A ustedes se me antoja que también sirven como quizá un puente entre padres e hijos en la medida en que ustedes quizá ayudan, por ejemplo, a los padres a tocar temas que son quizá tabú, como el tema de la sexualidad, por ejemplo, las drogas, cosas de esas, ¿verdad? Sí, nosotros somos un puente de varias maneras. Primero, ninguno de nuestros padres ha ido a la universidad para ser padre. Entonces, todos vamos aprendiendo en el camino. Entonces, tenemos cursos donde los ayudamos a cómo mejorar la comunicación con sus hijos. Porque muchos en la adolescencia pierden la comunicación porque se pelean. Y a veces los padres dicen, bueno, ya está. Pero siempre hay una manera. Y los jóvenes siempre, siempre, nunca dejan de querer a sus padres. Entonces, pero a veces se ha roto la conexión y los ayudamos. Lo otro es el puente entre los padres y las escuelas. Tenemos que hacer ese puente porque, como dije anteriormente, muchos sienten intimidados. Entonces, es una función clave que nosotros cumplimos en ese sentido. Ok. Brevemente, también me decías en nuestra conversación previa al programa que muchísimos padres sienten que no tienen el derecho quizá de exigir a alguien que pueda hablarles en español, que les dé esta información en su lengua porque quizá no tienen los recursos, no tienen la educación y sienten que no tienen el derecho. Pero no es cierto. No, no es cierto. Muchos de los padres se sienten intimidados, ya sea por el sistema, ya sean las escuelas públicas o la policía. Y todos tienen derecho de pedir que les hablen en su propio idioma. Me gustaría hablar específicamente de las escuelas públicas que tienen un nuevo director, un nuevo superintendente que quiere cambiar la cultura y quiere escuchar de ellos. Necesita que ellos vengan y digan, yo no entiendo, necesito ayuda. Porque la escuela, al igual que Identity, necesita a los padres para ayudar a que los hijos sigan creciendo, las escuelas necesitan trabajar en equipo con los padres para ayudar a que los chicos se gradúen. Brevemente, ya estamos terminando. ¿Me puedes repetir el número de teléfono importante? 301-963-5900. Diego, te agradezco la información, una información muy valiosa y una labor muy loable la que hacen ustedes. Es un placer, Gilberto. Ok. Amigos, se nos acaba el tiempo. Gracias de nuevo a Diego Uriburu por acompañarnos. Así concluimos esta edición de 10 minutos. Sintonice nuestro programa los martes y jueves a las 11.45 a.m., 7.15 y 11.45 p.m. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!